¡Hasta luego de aquí! ¡Cari, se mueve de menos! ¡Soy de Zarago! ¡Ya que vas, estamos aquí! ¡Ya van! ¡Ya van por que les da! ¡Saya! ¡Huele más difícil! ¡Soy de Zarago! ¡Saya, no tiene tiempo de parar! ¡Siná, la que da por agua! ¡Y de mes que está boquina! ¡Siná! ¡Siná, la que está rompiste! ¡Ina laukasi anua! ¡Y de mes que es Legioneland! ¡M traversa de atrasada! ¡Siná, la que está rompiste! ¡Siná, la que está rompiste! ¡Ef! ¡Es un poco más! ¡Fastamente solución! Hemos una solución en la duda sobre este ¡Soy sabar la ranc~! ¡Hasta luego laận por Rusia que se van a contarse aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!